Aunque no será hasta el día 8 cuando María José Noain exponga las virtudes del Museo Yaso. Desde hoy en Bursa, Turquía se está decidiendo cuál es el mejor museo europeo del 2009. Un prestigioso premio que en ocasiones anteriores ha recaído en pinagotecas tan conocidas como el British Museum o el Gwengen de Bilbao. Hasta Turquía se han desplazado ya varios responsables del Museo Irundarra. Y a partir de mañana se espera la llegada del alcalde de Irún, José Antonio Santano, y la diputada de Cultura María Jesús Aramburu, que estarán presentes en el tramo final de la elección. La decisión última y final no se conocerá hasta el sábado 9 de mayo. Aunque en caso de que no se logre este premio, las esporanzas no se pierden. Una vez se terminen las termas romanas y se incluyan dentro de la exposición permanente, la idea de hoyaso es volver a optar el premio.